¡Espera! 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 ¡No se abriguen! ¡No se abriguen! ¡Ese se llama el perro de Díaz! ¡Vaya caballito! ¡Y sigue el rapado! ¡Ahí está matando! ¡Es el perro! ¡Vaya sí señor! ¡Es el duen del toro! ¡El derracho a los denaritos! ¡Ahí está matando! ¡Vaya caballito! ¡Ah! ¡Y sigue! ¡Deje lo que juegue mijo! ¡Deje lo que juegue! ¡Sáquale todo muchacho! ¡Mueva de las tierras! ¡Vaya señoras y señores! ¡Ahí están los últimos suspiros! ¡Ahí está! ¡Espera de Díaz! ¡Mueva de las tierras! ¡Eso ha sido todo! ¡Vaya señoras y señores! ¡Eso! ¡Ahí está matando! ¡Eso! ¡Ahí está matando! ¡Segúrenlo! ¡Segúrenlo! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Para que el jimete pueda hacer la bajada! ¡Está atravesando! ¡Pierna derecha! ¡Pierna izquierda! ¡Pierna izquierda! ¡Segúrenlo fuerte! ¡Aplausos! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Cierro de Díaz! ¡Pásale ya con el Madrid amigo!